¡Suscríbete al canal! Bien, ¿y tú Martín? ¿Todo bien? ¿Todo bien? El inicio de una semana que ya empieza con muchísima intensidad. ¿Podemos decir que empezó el año? Empezó el año, dijiste inicio, y yo engancho con inicio de clases, que es algo que se constató, se vio claramente en la ciudad, y les cuento que la coordinadora de sindicatos de la enseñanza, a propósito de ese colectivo, expresó que en el primer día de clases se constató que hay grupos superpoblados en escuelas de tiempo completo y que falta personal no docente. También se aseguró, atención, que hay más de 30.000 horas docentes sin asignar. A partir de mañana en Montevideo, además, habrá paros zonales de 24 horas a nivel de inicial y primaria. Y el martes pararán las escuelas del oeste, el miércoles las de la zona centro del territorio de Montevideo y el jueves las ubicadas al este de la ciudad. Por su parte, la presidenta del Codicen de la ANEP, Virginia Cáceres, destacó que el inicio de curso fue normal, dijo que en primaria están todos los cargos cubiertos y que en secundaria el 94% de las horas docentes ya se asignó. Este tema ya fue presentado, quedan más como siempre. Repasamos los titulares. Carolina Cose lanza su campaña electoral por el Frente Amplio hacia las internas del 30 de junio. Será frente a la Antel Arena. La lista 404 de Montevideo, perteneciente al sector Aire Fresco del Partido Nacional, inaugura su sede central con presencia del precandidato presidencial del sector, Álvaro Delgado. El Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Privada, nucleados en Fuesis, realizarán un paro de 24 horas tras el homicidio de un trabajador. Las personas usuarias de los centros nocturnos del Mides se manifestaron frente al Ministerio en reclamo de condiciones dignas de vivienda y alimentación. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Obesidad y desde el colectivo Diversa manifiestan que es necesario atender la gordofobia desde temprana edad. La Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación llegó a un acuerdo con la Intendencia de Montevideo para que continúe la obra de la ciclovía en la Rambla y además se tomará 15 días para expedirse sobre el proyecto. Armando Castaíndevat asumió como ministro de Defensa Nacional y dijo que le gustaría que se acelerara la búsqueda de personas detenidas desaparecidas, aunque advirtió que no es el único asunto de derechos humanos vinculado a su ministerio. La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que Donald Trump puede ser candidato presidencial, revocando un veredicto de la Corte del Estado de Colorado. El gobierno argentino negó este lunes que el cierre de la agencia estatal de noticias Telam sea parte de una dictadura y explicó que responde a una promesa del presidente Milley durante su campaña electoral. Bueno, saludamos como todos los días a quienes nos ven a través de la pantalla de TV Ciudad, a través de tvciudad.uy, a quienes nos siguen en vivo por YouTube y también a partir de hoy a quienes nos escuchan por Unirradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 FM o unirradio.edu.uy. Salimos del estudio, Martín. Claro, porque hay mucho móvil de arranque. El primero es preelectoral, de alguna manera, o ya en tono de campaña electoral, por lo que le doy la bienvenida para su adelanto a Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo andás, Juli? ¿Cómo estás, Martín, Natalia? Espero que estés muy bien. Aquí nos encontramos frente a la Antel Arena, en el barrio Villa Española. Carabina Cose lanzará su precandidatura a la presidencia por el Frente Amplio. En minutos nada más estará arrancando este acto que cuenta con mucha gente aquí en esta zona y vamos a estar escuchando las palabras de la precandidata. De la agenda preelectoral, pasamos a la agenda judicial. Saluda Federico Giurkovic. ¿Cómo anda, Fede? Martín, buenas noches. Exactamente en la Ciudad Vieja, hace poco más de una hora, comenzó una audiencia bien importante en el marco de la causa de Gustavo Penadez. Está declarando en estos momentos Carlos Taroco, fue director del CONCAR y parte de la trama que montó el ex senador para intentar cubrir sus crímenes sexuales contra personas menores de edad. En esta instancia se llegaría a un acuerdo abreviado, lo cual deja sin argumentos a Penadez en cuanto a la cama o la trama en su contra que en algún momento planteó públicamente. ¿Por qué? Porque si bien en octubre Taroco fue formalizado por delitos de cohecho y revelación de secretos, ahora en el acuerdo abreviado está reconociendo los propios delitos y aportando información que será bien importante. Están los abogados de las víctimas, también está presente una de ellas, Jonathan Mastro Pierro. Así que en el transcurso del informativo, toda la información. Martín. Gracias Federico. Empezaron las clases, los sindicatos hablan. ¿Qué dice Martín Duarte? Martín, Natalia, buenas noches para todos y todas. La coordinadora de sindicatos de la enseñanza acaba de brindar una conferencia de prensa analizando justamente las dificultades que tuvo este inicio de clases, en particular haciendo foco en primaria y educación inicial, donde denuncian clases superpobladas y muchos maestros y maestras sin trabajo y alrededor de 30.000 horas docentes que no han sido adjudicadas en secundaria. En algunos minutos venimos con el desarrollo. Repasamos ahora un adelanto de las miradas del precandidato nacionalista Álvaro Delgado y el precandidato frenteamplista Yamandú Orsi sobre el discurso del presidente de la República en el Parlamento a cuatro años de gobierno. Hoy podemos decir con tranquilidad que hay un gobierno no solo que se hizo cargo, sino que con responsabilidad asegura futuro. Y creo que eso es el mensaje más importante, sobre todo, como terminó el presidente diciendo, hay futuro, hay esperanza. Ayer escuchamos todos la descripción de la situación de un país que confieso que no conozco. Ahora, desarrollo informativo, 300.000 niños, niñas y adolescentes empezaron las clases. Esto engloba tanto a educación primaria como a séptimo año de educación básica integral, equivalente a lo que antes definíamos como primer año de ciclo básico fuera en liceo o en uturo. Y la presidenta del COICEN de la ANEP, Virginia Cáceres, dijo que el inicio de los cursos transcurrió con normalidad y agregó que en primaria están todos los cargos cubiertos y en secundaria se asignó el 94%. La coordinadora de sindicatos tiene todo el derecho del mundo a hacer las conferencias que ellos entiendan necesarias. Nosotros estamos recorriendo los centros educativos y la verdad es que lo que les puedo transmitir es lo que ustedes mismos están viendo. Lejísimos está el caos de esto. Hay muchísima alegría de parte de todas las familias y de los estudiantes y también de los docentes. Así que creo que estamos viviendo un excelente inicio de cursos. Con los sindicatos hay diálogo, como siempre hubo durante toda esta administración. Y por supuesto que sigue habiendo. Nosotros la semana pasada tuvimos una instancia bipartita con la CESEU. Por lo tanto que el diálogo está abierto. Claramente este es un año que tiene particularidades especiales. Es un año electoral y eso hace que todas las miradas y todas las declaraciones que se hacen en algún punto tengan o respondan a otro tipo de construcciones de realidades que son absolutamente ajenas a lo que es el sistema educativo en sí mismo. Nosotros vamos a seguir trabajando, por supuesto, para que esto esté lo más alejado posible, porque así se lo planteó este país, que la educación tiene que estar, por supuesto, que resguardada de cualquier discusión electoral y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Sabemos que es un año particular y vamos a estar prontos para eso. Desde el Sindicato Nacional Docente y No Docente, Educación Inicial y Primaria, se afirmó que hubo algunas complejidades en escuelas de tiempo completo. Y hablamos a propósito de estos temas y de otros con la dirigente sindical Mónica Suárez que recordó que mañana habrá paro en las escuelas del oeste de Montevideo. Algunas complejidades en escuelas de tiempo completo y extendido, donde la matrícula es muy alta por grupo y por docente. Es una demanda que viene creciendo en las escuelas de tiempo completo y extendido. No así su creación. Entendemos que hoy la mayoría de los cargos ya están cubiertos. Algunas elecciones se debieron hacer nuevamente y se pararon algunas elecciones para revisar normativa y demás. Pero se finalizaron. Ahora entendemos que la mayoría de los grupos están con docente a cargo. Mañana hay un paro de la jurisdicción oeste de Montevideo. Ustedes saben que la filial ADEMU Montevideo decidió hacer un paro por la sanción recibida por las compañeras el año pasado. Un grupo de compañeras. Por esa razón se decidió iniciar con estas medidas. Ahora una mirada secundaria. Porque la directora general de esa rama de la educación, Jennifer Cherro, dijo que los departamentos de Montevideo y Canelones son los más rezagados en la asignación de horas docentes. Y también informó que la distribución de horas para cargos no efectivos se adelantó con respecto a años anteriores. Seguimos con otros asuntos, ya tendremos ese material. Les contamos que transcurre un paro de 24 horas del Sindicato de la Seguridad Privada debido al homicidio de un trabajador de seguridad que se encontraba en una garita en la zona de Bañados de Carrasco. Le robaron su moto, su arma y prendieron fuego el lugar donde trabajaba. Y por este hecho fue detenido un hombre de 27 años. Vamos a tratar de prevenir la integridad de los guardias de seguridad en estas situaciones. Como ustedes saben, guardias de seguridad hay en casi todos los rubros, en el departamento y a nivel nacional. Y todos, de una manera u otra, están de alguna manera expectantes de que les pase este tipo de eventos. Más allá que consideramos que este evento en particular tiene una hazaña increíble de cómo se desarrollaron los hechos. Por un respeto a la familia, no vamos a mencionar el nombre del compañero. Y además estamos a la espera del fin de las investigaciones. Ya nos comunicaron de que se había apresado al delincuente. Pero esto no termina acá. Lamentablemente esto, inclusive a nivel de los consejos de salario, en la relación que llevamos adelante hace años con las empresas de seguridad privada, debemos poner esto adelante porque de verdad, nos es muy difícil cada vez que pasa una cosa de esta, poder comunicar que acaban de matar a un compañero que fue a trabajar, a traer el peso para su casa, y lo matan, y no solo lo matan, lo matan de la manera que lo mataron. Que es un reverendo disparate. Ahora completamos la mirada hacia la educación con lo que está pasando en el comienzo de cursos, o cerca de ese comienzo en secundario. Sí, que como les adelantábamos, la directora general de Educación Secundaria, Jennifer Cherro, dijo que Montevideo y Canelones son los departamentos más rezagados en la elección de horas. Vamos con un muy buen número ya de las horas docentes dadas. Estamos en muchísimos departamentos, en más de 11, con una base de 96 y de 99%, a nivel país 94, en Montevideo y Canelones 91, pero ya estamos con las categorías más bajas de docentes que no son los que regresan los centros de formación docente. Así que es un buen comienzo de año, tenemos esperanza de que, bueno, que en estos días, por supuesto, que va a haber familias que se acerquen al regulador a inscribir, personas que no han inscrito a sus hijos todavía, pero vamos a ir encontrándole lugar. Históricamente, si bien se ha dicho que secundaria hace muchos años no elegía las horas en febrero, ha sido un buen nivel de asignación de horas, y estamos en este momento en categorías, les vuelvo a decir, de personas que no son egresadas de los centros de formación docente, pero incluso hemos logrado que esas horas que se nombran en abril, habitualmente, ya estén siendo designadas esta semana. Así que creemos que, y lo tienen que saber, tradicionalmente desde hace muchos años, secundaria llega a cubrir el 97-98% de las horas. El 2% restante se cubre con docentes remotos que seguramente vamos a estar adelantando en el tiempo. Bueno, uno de los grandes hechos es el comienzo de clases, por eso le damos tanta relevancia a este tema. Decíamos que 300.000 niños, niñas y adolescentes de educación inicial y primaria comenzaron hoy, pero en total, entre escuelas, liceos y centros UTU, comenzaron el año electivo 700.000 alumnos. Y desde la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay se cuestionó, por lo menos lo que ha sido la primera reacción con respecto al inicio de cursos de las autoridades, y se dice que desde el gobierno se instala un relato que no se condice con la realidad. No compartimos la visión que planteara hoy la Presidenta del Codicen de la NEPSO sobre las reales condiciones en las cuales están dando comienzo los cursos en este año electivo, ni tampoco vamos a dejar pasar su suspicacia de que los sindicatos hacemos reclamos porque estamos en año electoral. Esto no lo puede afirmar alguien cuyo antecesor estuvo cuatro años de campaña electoral para posicionarse en el escenario político nacional, e incluso hoy mismo vivimos la inauguración de una escuela rural, en un departamento común rural, que tenía mucho más de acto político, partidario, electoral que de acto de apertura de cursos, nada más y nada menos que con la presencia del Presidente de la República. Cuando se comenzó a procesar el ajuste presupuestal en educación inicial y primaria, se recortaban grupos diciendo que había un problema de natalidad, cosa que es verdad, pero hoy nos encontramos con que hay grupos superpoblados, particularmente en educación inicial y primaria, en lo que tiene que ver con las propuestas de tiempo completo y de tiempo extendido. Y mientras se da esta situación de grupos superpoblados en este nivel del sistema educativo, tenemos maestras y maestros sin trabajo. Ahora cambiamos de tema. Les contamos que el colectivo Diversa manifestó la necesidad de atender y combatir la gordofobia desde temprana edad. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Obesidad y la socióloga Ana Agudinas dijo que hay que eliminar la patologización y la discriminación que genera el término obesidad. Hoy que inician las clases, además, para la mayoría de estas infancias, tomar en cuenta que los comentarios acerca del cuerpo y de lo que comen los niños y las niñas, eso puede generar realmente problemas en la salud mucho más severos que lo que pueda generar, por ejemplo, tener un peso más elevado. Sabemos que genera problemas en autoestima, problemas en el amor propio y también puede ser gatillo de los trastornos de la conducta alimentaria que puntualmente en Uruguay, pero también en otros países del mundo, se desarrollan cada vez a edades más tempranas. Entonces, si bien también hay varios países y hay mucha investigación que está empezando a sustentar lo que se llama salud en todas las tallas, que es incorporar una perspectiva de salud integral más allá de la corporalidad. La ley de tallas. Y la ley de tallas también busca ahí aportar un poco en esto que tiene que ver sobre todo con la discriminación que pueden sufrir las personas de distintos tamaños y cómo eso afecta a la salud integral, en la salud emocional, más allá que en la salud física. Bien, como les contábamos, el presidente Luis Lacalle Pou defendió este sábado ante la Asamblea General lo que consideró como logros de su gobierno en seguridad, vivienda, salud, educación y previsión social. En el comienzo de su discurso dijo que el gobierno tiene un rumbo claro, pese a que al inicio de la gestión, así lo mencionó, hubo gente que le firmó una temprana partida de defunción. Lacalle Pou aseguró que la ley de urgente consideración amplió libertades y se refirió especialmente a las ocupaciones y los piquetes. Que quien quiera hacer huelga, en que quiere manifestarse, que lo haga. Ahora, el que quiere trabajar, que pueda entrar a un establecimiento para cumplir y llevar su jornal a su casa. Esa fue una separación de lo que artificialmente era una contradicción en los derechos. Y lo mismo los piquetes. Amplió libertades en el mecanismo de alquileres, amplió libertades en la portabilidad numérica, amplió libertades en la libertad financiera. Lacalle destacó la cultura política del país y llamó a mantener el diálogo. En Uruguay nos damos, pero la sangre no llega al río, dijo tras solicitar que se cuide la cohesión social. Nuestro gobierno, en el proceso de decisión, en la ejecución de las políticas, siempre respetaba la opinión contraria. No habrá en este, escuchando a este presidente, ni insultar, ni levantar la voz en lo que va de gobierno. Porque una y otra vez, me repito, y ya vive conmigo, que en la vida de cualquiera de nosotros, pero sobre todo en la vida política, hay que ser firme con las ideas y suave con las personas. Decía también en el discurso de Asunción, la libertad de criticar al gobierno cuando se lo merezca. Bueno, se lo tomaron a pecho. Lacalle aseguró que durante sus cuatro años de mandato, se han abierto un sinnúmero de mercados internacionales y responsabilizó a Brasil y Argentina por frenar los acuerdos bilaterales, por ejemplo con China, ejemplificó. Y este hecho que acabamos de repasar marca una realidad y es que es tiempo de zafra para Eduardo Bottinelli que estuvo el viernes antes y que viene ahora el lunes después de lo que pasó en la Asamblea General. ¿Cómo andás, Eduardo? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Bueno, sí, ya vimos una parte del discurso donde claramente una de las primeras señales que quiso dar fue hacia la coalición, ¿no? Una fuerte defensa de lo que fue la actuación de la coalición en este periodo en cuanto a las leyes que marcó como prioritarias el gobierno y de alguna forma respondiendo a algunos cuestionamientos sobre el rumbo del gobierno donde dejó claro ese concepto y con claramente la libertad como esa palabra, abre ese concepto y esa, digamos, concepción que el presidente ha expresado desde 2020 y lo ha tratado de llevar a lo largo de todo el hilo de la exposición. Lo transversaliza de alguna manera como concepto. Sí, sí, o sea, permanentemente a lo largo de todo el discurso hace una mención específica a la palabra de la libertad e incluso digamos, hasta la ley de urgente consideración llevándola como la que trae nuevas libertades o más libertades pero cuando uno mira el discurso claramente y teniendo en cuenta que es un año electoral que lo hablamos el viernes en cuanto a bueno, las cosas que podíamos esperar bueno, una de las que podía esperarse era justamente que tuviera algún tinte electoral en términos del discurso. Digamos, de alguna forma uno puede pensar que este discurso puede ser la base de por lo menos algunos puntos específicos que puedan tomar las campañas sobre todo de candidato del Partido Nacional pero también del Partido Colorado. La LUC aparece como la bandera del gobierno y lo que claramente se enfocó y era lo esperable es en los logros del gobierno lo que para el gobierno son éxitos de gestión éxitos en cambios en las normativas y con un foco importante en lo que es la economía lo que es el empleo lo que es la seguridad vivienda en la salud en ambiente hizo referencia sobre todo vinculado al agua y al cenamiento y en la educación trayendo también el tema de la transformación educativa. Y otro punto importante fue la defensa de la ley de jubilaciones y pensiones la reforma previsional que está en discusión justamente y que de alguna forma hizo un llamamiento ahí importante con respecto a la responsabilidad de haberla aprobado y a la necesidad de certezas para el futuro. Y el propio presidente se encargó porque va siendo como un desarrollo discursivo temático en un momento hace un parate hace una alusión específica a algunas líneas resumen que el propio presidente hace y después sigue con la misma línea discursiva y ese parate quiere marcar algunos puntos muy claros que sirven para lo que decía de una línea argumental en campaña electoral. Es decir, el fuerte crecimiento que hubo del empleo, el avance en las reformas, que hay más recursos volcados a la sociedad, un menor riesgo país de la historia, la baja de impuestos, que se cumplen metas fiscales, la inflación más baja de los últimos 18 años. Hay una serie de puntos específicos que el presidente quería dejar separado, digamos, un resumencito de ítems que quieran para ser tomados incluso para la transmisión de las ideas. Se habló de lo que el gobierno define como logros más que de problemas de la impresión. Bueno, sin dudas es esperable que no hable de los problemas, para eso hay otros que lo cuenten, digamos, pero sí, hay algunos que era esperable que no estuvieran, los casos que tuvieron más dimensión desde el punto de vista de escándalo público, ¿no? Marcet, Astesiano, Salto Grande, no era esperable que hiciera referencia. Tampoco hizo referencia a los ministros cesados, es decir, fue nombrando a alguna gente, pero no nombró a los ministros cesados en ningún momento, digamos, también esperable que no se pusiera a mencionar a gente que de alguna forma estuvo involucrada o terminó renunciando por un problema político importante. Ahora, tampoco llevó adelante algunos de los planteos que sí hizo el año pasado, por ejemplo, al atraso cambiario. En el discurso del año pasado él hizo una mención a que, bueno, había sectores que estaban teniendo problemas con el dólar y en este lo obvió totalmente. Tampoco en cuanto a la cantidad de empleos generados, qué tipo de empleos se están generando y lo que quizás llama más la atención y que de hecho el viernes lo hablamos, digamos, qué postura va a tomar en tema de seguridad pública y la postura que tomó fue basarse en las cifras oficiales de denuncias de delitos que bajaron. No hizo un segundo paso como se hizo, por ejemplo, en la inauguración del aeropuerto de Salto Grande, perdón, de Salto, donde hizo algún tipo de mención al dolor que le infligía la situación donde justo habían asesinado a un niño en un hecho de venta de drogas. Sí, en términos de seguridad lo más lejos que llegó en el sentido de esbozar algún tipo de autocrítica fue el momento en el que dijo no estoy conforme pero está claro que tampoco puso la lupa sobre problemas que han sido muy visibles en las últimas semanas siguiendo con tu ejemplo las muertes de niños y niñas particularmente que sobre todo desde la oposición y sociedad civil se han planteado con mucha fuerza como un problema creciente. Sí, y hay un punto adicional sobre esto y es que la evaluación que la opinión pública hace de la gestión del gobierno en seguridad es la peor en todas las áreas e incluso cerca de 4 de cada 10 votantes de la propia coalición tienen una opinión negativa, es decir, tampoco está sintonizando al no abordar esa parte negativa con lo que está sintiendo, es decir, está la idea de generar las condiciones positivas. no quiero el tema pero hay incluso actores del gobierno o partidos del gobierno como Cabildo Abierto que hace mucho un poco están trabajando en esa línea. Antes del cierre, ¿qué conceptos podemos destacar más allá de estos aspectos repasados que fueron o que son rubros de actuación pero pasando a lo conceptual? Bueno, a ver, claramente hay una defensa del concepto de libertad y una apropiación del concepto de libertad también, está en disputa política y el gobierno y el presidente se han apropiado fuertemente de ese concepto que claramente va a ser retomado por los candidatos o candidatas del Partido Nacional también, en el caso del Partido Colorado aparece algunos ejemplos que están haciendo foco en esto. El otro es de la responsabilidad que lo usó mucho durante la discusión de la reforma de jubilaciones y pensiones y también lo hizo en la pandemia lo retoma es decir, está mostrando como concepto la libertad y la responsabilidad esto que resumió en la libertad responsable y hay otro que lo hemos hablado en otros momentos es el uso del concepto de algo histórico o de récord y lo utilizó cuando habló de asentamientos cuando habló de los empleos la cantidad de empleos generados en un año de la inversión en las rutas del dragado del puerto en el saneamiento es decir, hay un uso que está más o menos identificado en el último trimestre del 2022 y durante el 2023 de esta cuestión de histórico de mayor inversión en los últimos tiempos es decir, también de identificar eso lo claro es que el presidente de alguna forma lo que buscó fue generar la idea de un escenario favorable del gobierno de la gestión que realizó el gobierno y se centró básicamente en eso La constitución impone estas rendiciones de cuentas del poder ejecutivo ante el legislativo pero no especifica cómo se pueden hacer por escrito hubo presidentes en su momento Tabaré Vázquez que hicieron actos públicos recuerdo uno en la vía pública otro en el Antel Arena ya en el cierre de su última gestión la calle POU ha elegido si no me equivoco como hacía su padre ir en persona al parlamento para comparecer ante la asamblea general es un formato que le queda bien puede generar impacto en la opinión pública qué lectura se puede hacer en ese sentido bueno es el formato elegido y que él defiende incluso arrancó explicando por qué iba es decir el ritual que tiene de ir todos los años con una concepción digamos de rendir cuentas no solamente a la asamblea general y el vínculo entre poder ejecutivo y legislativo sino también a la ciudadanía bueno es un formato en realidad lo que genera más impacto no es ese hecho en particular sino justamente extractos específicos que están circulando después en redes en los informativos en la prensa es decir es un momento específico donde el presidente logra un destaque sobre lo que quiere transmitir y para eso digamos es la utilidad que está teniendo con un uso comunicacional y el manejo de los tiempos que si uno mide han sido siempre en el entorno de una hora y es más en algún momento hasta apuró para que no se fuera de la hora es decir hay como un cuidado en todo eso que es para utilizarlo gracias Eduardo y hasta la próxima nos vemos el miércoles claro es una semana de mucho trabajo así que en breve volverá la columna de análisis político en dos días ahora seguimos con MBD Noticias y nos vamos al contacto con nuestro compañero Martín Duarte está con el precandidato del partido nacional Álvaro Delgado en la inauguración de una sede de su sector adelante Martín Natalia así es acaba de llegar hace algunos minutos el precandidato Álvaro Delgado en lo que es la inauguración de esta sede que bueno comparten con la lista 404 comparten con Lema el bueno ex ministro de desarrollo social que en la jornada de hoy bueno estuvo abandonando su cargo justamente para dedicarse a la bueno tarea política de cara a una nueva elección mucha presencia de hecho está es un local bastante chico pero está bastante lleno de gente y decimos todavía no comenzó la locución del precandidato que se extenderá aproximadamente por 30 minutos es un poco lo planificado así que nos quedamos para acá para estar haciendo la cobertura y seguramente próximas ediciones de MN Noticias conocer parte de lo que es el discurso y lo que aporte en la jornada de hoy Álvaro Delgado presentó Antel Empresas ¿Tenés Antel? Tenés un socio para hacer crecer tu negocio Bueno tema que venimos siguiendo desde hace algunos días la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación llegó a un acuerdo con la Intendencia de Montevideo para continuar con las obras de la ciclovía en la Rambla desde las calleras Arandí hasta las canteras del Parque Rodo Claro ocurre que finalmente después de una serie de versiones contrapuestas que fuimos siguiendo en los últimos días semanas quizá la Comuna presentó el proyecto actualizado y la Comisión se tomará 15 días para analizarlo y realizar las observaciones que se concentrarán en la etapa final de obra según confirmó William Ray presidente de la Comisión AMBD Noticias Mientras tanto la Intendencia acordó en lentecer el avance de las obras en estos días tanto en trabajos sobre la capa asfáltica como en la reubicación de luminarias Según Ray lo que más le interesa a la Comisión de Patrimonio son las terminaciones finales así como el tamaño de los borardos y el color de la ciclovía El ancho de la vía se mantendrá hasta las canteras del Parque Rodo y a partir de allí habrá una bicisenda Ray también dijo que desde la comuna se había interpretado que el área vehicular estaba libre de protección como monumento histórico nacional y como finalmente quedó claro que también está protegida ahora se desarrolló este entendimiento bien nos vamos a la tanda vamos a la pausa no se vayan porque hay más en un ratito de MBD Noticias Segundo bloque cargadito de información Sí, que también está vinculada a la campaña electoral porque este domingo durante el acto de lanzamiento de su precandidatura presidencial para las internas del Frente Amplio Yaman Duorzi cuestionó el discurso de la calle POU del presidente de la República del sábado pasado ante la Asamblea General Dijo que el presidente habló de un Uruguay desconocido Ayer ayer escuchamos todos la descripción de la situación de un país que confieso que no conozco nos estaban hablando de otra realidad o creo que se referían a otra realidad el país real es otro yo recomiendo en cada comité en cada movida que si queremos conocer el país real preguntémosle a las maestras a los médicos que están en la policlínica preguntémosle cuál es el país real el país que recorremos el país real es ese en el que infancia y pobreza parecen sinónimos el país real es ese en el que el que se levanta todos los días a trabajar para parar la olla para educar a sus hijos cada vez más cuando llega a fin de mes ve que le alcanza menos el país real es ese donde la gente tiene miedo salir a la calle porque andás a ver con lo que se va a encontrar o que incluso en las noches el sonido que acompaña el descanso es el de la balacera que andás a ver qué es lo que está pasando en ese barrio el dirigente frenteamplista de Salto Elvio Machado renunció a su cargo en la intendencia de ese departamento y se sumó a la candidatura de Yamandú Orsi tras quitarle el apoyo al intendente salteño y precandidato del Frente Amplio por ese departamento Andrés Lino Incluso la dirigente Analia Fernández expareja de Lima también anunció su apoyo a Orsi Hace un tiempo atrás yo vine a hablar con Cristina Luttenberg porque estaba creando lo que es el espacio abierto frenteamplista para conseguir ingresar al Frente Amplio la compañera me estaba asesorando Luttenberg y bueno conversaciones de por medio llegué al convencimiento de acompañar a Yamandú Orsi pero nadie me fue a buscar fue un tema personal que decidí acompañar incluso no quise involucrar a ningún compañero integrante de la lista lo cual incluso le debo una asamblea el lunes para explicarles cuál fue mi decisión personal de acompañar al compañero Yamandú Orsi ¿Por qué la candidatura de Orsi? Porque creo que es el compañero que está preparado mejor preparado para conducir el país sé que hay muchos compañeros que también están preparados pero yo apuesto a esta candidatura ¿Qué sucede con Analia Fernández? Analia Fernández es una militante de mucho tiempo que acompaña desde la 888 milita desde ese tiempo y se ha adherido al espacio de otro Frente Amplista hace alrededor de un año y bueno también decidió acompañar a la candidatura de Yamandú Orsi Y a propósito del alejamiento de este dirigente Machado y de Analia Fernández Lima prefirió no hacer o no usar calificativos Y aseguró que el Frente Amplio necesita crecer con voto prestado como ocurrió cuando Tabaré Vázquez y José Mujica fueron candidatos Y es natural de que en los procesos electorales suceda esto ¿no? de que hay referentes que abandonan un sector se van para otro son de las cosas que suceden ojalá que no que no pasar este tipo de situaciones porque siempre digo ¿no? que hay que apuntar sobre todo a crecer fuera del Frente Amplio hay un escenario propicio hoy tenemos muchos uruguayos que votaron en su momento en la coalición que hoy están dispuestos a acompañar el Frente Amplio creo que el Frente para poder ser gobierno nacional necesita el voto prestado Lima no quiso calificar la decisión de la hora exdirector de obras de la intendencia salteña y de Analia Fernández exesposa de Lima de apoyar la precandidatura de Orsi no le aporto nada al Frente Amplio si uno entra a establecer calificativos tomaron un camino tomaron una decisión lo importante es que lo hacen dentro del Frente Amplio y eso bueno hace de que bueno uno tenga que plantearse un escenario en el departamento sin algunos apoyos que uno pensaba tener con otros apoyos que van llegando y que se van sumando y bueno y en función de eso encarar la campaña departamental Tras la decisión Machado renunció como director de obras al igual que la dirigente Analia Fernández exesposa de Lima Nos vamos ahora a la zona de Villa Española porque allí está por comenzar el acto de lanzamiento de la campaña de la precandidata por el Frente Amplio Carolina Cose y está nuestra compañera Julieta Núñez Tomas adelante Julieta Así es Natalia en este momento cantan y festeja la gente el canto de parte del espectáculo de la Murga Diablos Verdes está por hablar en minutos nada más pero no ha llegado una precandidata Carolina Cose y estamos aquí con la senadora Silvia Nane muchas gracias senadora por estos minutos ¿Cuál es el eje del lanzamiento de esta campaña? Hay muchísimos sectores que apoyan a Carolina Cose y más una gran representación del Frente Amplio Sí nosotros tuvimos que correr esto para hoy pensábamos el sábado y por suerte realmente el día nos acompañó muchísimo la noche está divina y esto está que explota de gente y nosotros que explotamos de alegría hay como como unas como unas ganas compartidas entre todas y entre todos de empezar a andar este camino de la interna de poder poder empezar a hacer propuestas junto con el programa de cara siempre al programa pero empezar a andar un camino que entendíamos que era bueno empezar a recorrer estábamos todos con muchas ganas y bueno y hoy la gente nos ha acompañado realmente de una forma espectacular estamos como como en un día de celebración de abrazos de confraternidad esto está divino la verdad hay mucho énfasis por lo que he escuchado en la figura de Carolina en su precandidatura como mujer hay mucho ímpetu impuesto en eso qué significa en este momento puntualmente de la historia tener una candidata mujer yo creo que la historia se construye se construye con hechos y se construye con simbologías también y no siempre las circunstancias históricas se cruzan con la persona indicada y yo creo que estamos realmente en ese cruce de caminos hoy y me parece que Uruguay está para dar ese paso y nos vendría muy bien porque la simbología de una presidenta mujer yo creo que la historia de Uruguay lo fortalecería muchísimo para que se abra un camino para otras entonces más allá de que cuando uno habla de Carolina evidentemente habla de Carolina como mujer porque es inherente no se puede separar una cosa de la otra yo creo que es bueno también poder aprovechar esa unión de circunstancias que se tiene que dar que se dio que esperamos largamente para que se diera y una vez que se da creo que hay que asumir esa responsabilidad histórica última consulta que le hago estaba sentada al lado suyo Mario Obregada también precandidato que dice esto sobre la unión de los sectores de cara a las elecciones internas nosotros hicimos una invitación a toda la orgánica del Frente Amplio a todos los integrantes del Plenario Nacional de la Mesa Política Nacional de las Comisiones Nacionales del equipo de Presidencia del Secretariado para que todas y todos los Frente Amplistas que quisieran acompañarnos nos acompañaran y creo que el resultado de este acto es fruto de ese abrazo Frente Amplista que sentimos muy profundo gracias a ustedes muy bien así eran las palabras de la señora Silvia Nane uno de los sectores que apoya la precandidatura de Carolina Conce de cara a las elecciones de junio seguirá aquí el espectáculo y en minutos volverá a hablar la precandidata bien y como veíamos hace minutos ayer fue el lanzamiento de la campaña del precandidato Yamandú Orsi y el expresidente José Mujica elogió su discurso y auguró que nuevamente este año habrá balotaje habló de varias internas Mujica porque por un lado dijo que si fuera blanco él votaría la precandidata presidencial Laura Raffo y con respecto ahora sí a la interna del Frente Amplio aseguró que la fórmula deberá ser conformada por las personas integrantes de las dos precandidaturas que resulten más votadas en las internas lo que pasó en el 2019 no se puede repetir de vuelta no tenía arreglo porque hay cosas que venían de la facultad viejas como el agujero del mate porque los seres humanos somos así la fórmula tiene que ser uno y dos y yo pienso que esa es la decisión ¿cómo va a ser la elección? ¿va a ser pareja? ¿hay una ventaja para el Frente Amplio? ¿cómo la vemos? no, va a ser yo parto ¿de qué pareja? ¿no gana el Frente en primera vuelta? no, pienso que no pienso que que va a haber balotaje y hay que sin charla ¿con Delgado? yo si fuera blanco no lo voto Delgado ¿por qué? porque es más atractiva la piba ¿en qué sentido? y yo no la conozco la saludé una vez nomás ¿a Rafa dice? claro y como no la conozco capaz que la invoco a los otros los conozco ¿no le dan confianza? ¿no le da confianza Delgado? ¿confianza? ¿pa jugar el truco y eso? no ¿pa comer una sauce? Rafa lo respondió a Mujica y lo hizo a través de la red social X podemos ir viendo porque justamente lo que dijo allí fue en primer término que los de afuera son de palo usó esa frase de origen futbolístico y también aseguró que la interna del partido nacional le compete a las y los nacionalistas continuando con su respuesta publicó ni piba ni vieja textuales palabras antes de señalar que Uruguay exige más respeto hacia las mujeres candidatas Y ahora nos vamos a la sede de Fiscalía con novedades otro capítulo del caso Penadez ¿qué está pasando por allí Federico Jurkovic? Así es Natalia estamos esperando todavía la conclusión de esta audiencia donde se podría llegar a un acuerdo abreviado empieza a haber movimiento aquí en la sede de los juzgados de Juan Carlos Gómez ha salido el vocero de Fiscalía Institucional Javier Venech hace un ratito después de la primera salida que hacíamos Natalia contábamos que estaba transcurriendo la audiencia y Venech nos decía posteriormente que había entrado en un cuarto intermedio en estos momentos estamos tratando de saber qué ha pasado recordemos que Carlos Taroco exdirector del CONCAR mientras Javier Venech charla con algunos colegas sobre este tema Carlos Taroco fue trasladado hoy desde Fraiventos para aquí Montevideo a esta audiencia de acuerdo abreviado donde el exdirector del CONCAR estaría reconociendo los delitos la participación en esta trama que se intentó montar para esculpar de los crímenes sexuales que había cometido el entonces senador Pena Javier Venech puede adelantarnos si la audiencia ha terminado ya si efectivamente se hizo un proceso abreviado ahora como ustedes saben en el proceso abreviado la persona reconoce su participación en los hechos y a cambio recibe una pena hasta un tercio menor de lo que establece la ley para ese tipo delictivo en este caso se hizo un proceso abreviado se lo condenó por cohecho calificado agravado por asociación para delinquir agravado y por reiterados delitos de revelación de secreto agravado se dispuso una pena de prisión efectiva de 3 años de penitenciaría 3 años también de inhabilitación para ejercer cargos públicos una multa de 51 unidades reajustables y la reparación patrimonial para todas las víctimas que está establecida en la ley de género en el artículo 80 de la ley de género ¿qué nos puede decir sobre esa reparación a las víctimas? bien la reparación está establecida en la ley justamente es una forma de resarcimiento a las víctimas teniendo en cuenta el daño que este tipo de delitos causa para eventuales tratamientos para las víctimas y bueno de resarcimiento en general el monto específico no se lo podría decir eso le sugiero que se lo puedan consultar quizás a la defensa de las víctimas pero sí como concepto les indico que el acuerdo incluye obviamente esta reparación patrimonial se informó en su momento que Taroco había recibido un pago por esta participación en esta trama y que habría comprado una casa de 40.000 dólares que ya había pagado casi las dos terceras partes ¿esto surgió? ¿se confirmó en esta instancia? no en esta instancia se lo pregunté específicamente a la fiscal no fue mencionado en los hechos fruto del acuerdo digamos no se pudo corroborar eso por lo menos en esta instancia si en el relato que hizo la fiscal surgen determinados mensajes con determinados pagos o sea que habría un intercambio de dinero a cambio de los servicios que habría prestado ¿surgen alguna de esas conversaciones? bueno en realidad son conversaciones con otras personas que refieren estar en contacto con haber estado en contacto con penales personas que ya han sido condenadas incluso en este caso que es de público conocimiento ¿el resarcimiento es para todas las víctimas o solo para las víctimas afectadas por la investigación paralela que hizo Tarocó? bien la verdad es que no sabría decir con exactitud sé que son varias de las víctimas porque están identificadas con una letra en este caso obviamente se mantiene en reserva la identidad de las víctimas en la audiencia de la que acabo de participar se mencionó varias de las víctimas no sabría decir si son exactamente todas ellas vimos entrar a Jonathan Mastropiero que es una de las víctimas conocidas públicamente ¿cuál fue su participación en esta audiencia? sí, él participó como público en la audiencia como víctima tiene derecho estaba asistido incluso por una abogada a presenciar la audiencia ahora Vene la prensa también tiene derecho a ingresar ¿por qué no pudimos estar presentes en la audiencia? bueno la audiencia se declaró reservada ¿por parte de quién? la jueza determinó que fuera reservada es una decisión que corresponde al tribunal fue a solicitud tanto de la defensa como de la fiscalía en este caso los argumentos que esgrimió la fiscalía es que podían mencionarse nombres o identidades de las víctimas que en este caso no se mencionaron nombres usted dijo que se mencionaron solamente letras las letras se mencionaron en la reparación patrimonial a lo largo del relato de hecho que hizo la fiscal aparecen algunas referencias a las víctimas que el equipo fiscal entendió que no correspondía que se conociera en este momento no es una decisión que me compete a mí sino al equipo fiscal bien entonces hasta aquí Natalia la información justo cuando estaba saliendo el vocero de fiscalía se confirmó entonces el acuerdo abreviado por parte del exdirector de Concar Carlos Taroco reconoció los delitos se llegó a un acuerdo a una resarción de las víctimas esta es la información entonces lo que decíamos se termina de caer la trama que había montado Gustavo Penadez para ocultar sus crímenes sexuales y pagar por fuera bueno habrá un pago ahora reconocido por parte de Taroco que participó de esta trama lo cual digamos complica aún más la situación judicial de Gustavo Penadez que en el transcurso de este año tendrá novedades Natalia seguimos así en los estudios Presenta Mercado Agrícola de Montevideo en el corazón de un barrio donde late la ciudad Mercado de Historias Mercado de Historia ¿Qué tal? Buenas noches bienvenidos al capítulo internacional el expresidente de Estados Unidos Donald Trump se encamina a tener una campaña electoral sin presiones a partir de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de ese país hoy bueno de no hacer lugar a lo que había existido en Colorado que fue la decisión de no dejarlo participar a raíz justamente de su involucramiento en la toma del Capitolio recordemos en el año 2020 esto está relacionado directamente con una campaña electoral que mañana va a tener una de sus jornadas principales el famoso super martes donde 16 estados decidirán en su interna cada uno de los partidos quien es el que sigue adelante en esta carrera electoral a pesar de que Nikki Haley la opositora dentro del partido republicano de Donald Trump ganó en Washington DC tiene muy pocas posibilidades de competirle y nada hace pensar que pueda ocurrir algo que lo saque de la carrera electoral al expresidente concluimos que los estados pueden inhabilitar a las personas que ocupan o intentan ocupar cargos del estado pero los estados no tienen poder según la constitución para aplicar la sección 3 con respecto a los cargos federales especialmente a la presidencia reza el fallo de la suprema corte afirmando que solo el congreso puede aplicar la disposición de la constitución a los cargos federales tras conocerse el fallo Donald Trump tachó la decisión de gran victoria para Estados Unidos mientras que la secretaria de estado de colorado jena griswold emitió un comunicado en el que declaró que está decepcionada con la decisión de la corte y que colorado debería poder excluir de su papeleta electoral a los insurrectos que rompen juramentos el fallo llega en vísperas del supermartes una de las fechas más importantes del calendario electoral estadounidense cuando los electores de 16 estados votarán quienes serán los candidatos de cada partido y la decisión a favor del polémico exmandatario congela este tipo de procedimiento en otros estados mientras que una decisión negativa habría sentado un precedente que habría establecido una tendencia para excluir a Trump de la votación en otros estados la motosierra de mi ley sigue a todo vapor mientras se discute el famoso pacto de mayo con el que intenta recomponer la relación con los gobernadores esto está relacionado hoy con el cierre por ejemplo de 60 oficinas que dependían del ministerio de desarrollo social y que brindaban asesoría a las personas sobre distintas asistencias sociales 600 trabajadores quedaron en la calle pero naturalmente que el cierre más importante fue el de la agencia Telam que hoy tuvo prácticamente bueno su punto final a partir del vallado y del fin de las publicaciones a través de las redes los trabajadores se agruparon alrededor y fueron acompañadas por varias manifestaciones de lo que era la agencia o lo que es hasta ahora la agencia Telam una agencia que fue fundada por Perón en 1945 privatizada en el gobierno desarrollista de Frondizi en el año 1962 y que tanto Macri como Menem intentaron cerrar pero sin éxito éxito que ahora tuvo el presidente Milley vamos a cerrar la agencia Telam que ha sido utilizada durante las últimas décadas como agencia de propaganda quiserista esta mañana en la conferencia del vocero de prensa Manuel Adorni los periodistas se solidarizaron con los trabajadores de Telam y se le preguntó a Manuel Adorni si la forma de comunicar el cierre y despido no es propio de la dictadura buenos días buenos días Manuel Fabián Wallman de FM La Patriada en varias de tus conferencias tanto vos como otros funcionarios nacionales hicieron mención a 40 años de desorden quería preguntarte si el método utilizado para despedir a los dos en Santiago a los trabajadores de Telam no es propio de una dictadura con un mail que llega a las 3 de la mañana el cierre de una página web que no puede acceder a información y el bloqueo por Marte de la policía en un operativo de seguridad realmente que poder te dejo que lo califiques vos muchas gracias no no es parte de una dictadura bien nos vamos ahora a otro tema y es el escándalo de espionaje que ha estallado entre Rusia y Alemania a partir del conocimiento de una serie de comunicaciones entre altos oficiales de la Luftwaffe la fuerza aérea alemana que estaban relacionadas con el envío de misiles Staurus a Ucrania misiles de alcance medio que hasta ahora han sido parte de un debate sobre si entregarlos o no a Ucrania por la accesibilidad que tendrían a territorio ruso pero no solamente eso sino que en esa conversación se hablaba de atacar directamente el puente sobre el estrecho de Kerch un puente que une Crimea con el territorio ruso hoy fue llamado por parte del Ministerio de Exteriores de Rusia Alexander Lambsdorff el embajador alemán pero dijo que no era el motivo que era de una reunión que ya estaba pactada sin embargo este escándalo de espionaje amenaza a conseguir y hay preocupación en Alemania donde si se confirma que esa conversación existió hay preocupación por las filtraciones que podrían llevar a situaciones mucho más complejas entre ambos países la agencia estatal de noticias rusa TASS citando una fuente anónima informó que el diplomático había sido convocado por las grabaciones de una videollamada entre oficiales de la fuerza aérea alemana sobre el posible uso de misiles de crucero Taurus en Ucrania y la destrucción del puente que une el territorio ruso con la península de Crimea aunque el diplomático afirmó que la cita ya estaba prevista el audio de la conversación se corresponde según el Ministerio de Defensa alemán a la interceptación de una conversación real mantenida por cuatro oficiales entre ellos el máximo responsable de la fuerza aérea alemana que muestra la implicancia directa de los países del llamado occidente colectivo en el conflicto en torno a Ucrania dijo hoy el portavoz del Kremlin Dmitry Peshkov el funcionario agregó que allí se muestra que en el interior del ejército alemán se debaten concretamente planes para lanzar ataques contra el territorio de Rusia y que queda por ver si el ejército alemán lo hace por iniciativa propia y hasta qué punto el canciller Olaf Scholz controla todo esto o si es parte de la política estatal de Alemania subrayó el funcionario ayer el ministro de defensa alemán Boris Pistorius calificó de ataque híbrido la publicación de la conversación acusando a Putin de llevar a cabo una guerra de información y anunció consecuencias una vez que concluya la investigación sobre el incidente presentó presentó Mercado Agrícola de Montevideo en el corazón de un barrio donde late la ciudad Mercado de Historias Mercado de Historia Otra vez noticias locales este lunes hubo dos cambios en titularidades de ministerios por un lado Alejandro Sierra asumió como ministro de desarrollo social en lugar de Martín Lema y por el otro Armando Castaing de Bat asumió como ministro de defensa nacional sustituyendo a Javier García y justamente Castaing de Bat dijo que le gustaría que se acelerara la búsqueda de personas detenidas desaparecidas pero advirtió que no es el único asunto de derechos humanos vinculado a su ministerio Este gobierno ha marcado un rumbo en derechos humanos y es el compromiso de trabajar hasta el último día de gobierno tratando de llevarle aunque más no sea un poco de paz espiritual a aquellos familiares que tiene alguien desaparecido creo que se podría trabajar un poco más rápido veremos para nosotros es un proceso que va relativamente lento pero lo que sí creemos es que el tema de derechos humanos no se agota en los desaparecidos hay otros temas arriba de la mesa varios que creo que el sistema político los tiene que conversar Hay militares que tendrían que hablar para conocer el destino de los desaparecidos que sería mucho más fácil y un camino tal vez mucho más corto Quien hoy es comandante en jefe del ejército cuando comenzó el proceso de dictadura yo tenía 13 años el comandante en jefe creo que tenía 8 o 7 ¿Qué quiere decir eso? que la gran mayoría de los que estuvieron están cumpliendo el ciclo de la vida y se están muriendo cada vez va a ser más difícil En cambio el nuevo ministro prefirió no opinar acerca de los recientes dichos del senador y líder cabildante Guido Manini Ríos con respecto al rol que podrían desempeñar las fuerzas armadas para contener lo que definió como actitudes antidemocráticas de organizaciones como el PIT-CNT ¿Hay alguna consideración de los dichos de Manini respecto al rol de las fuerzas armadas y instituciones antidemocráticas? Déjame sumir Déjame entrar y El núcleo sindical del personal tercerizado del Ministerio de Desarrollo Social se movilizó este lunes mientras Martín Lema dejaba su cargo de ministro Claro lo que se dice desde ese colectivo es que se inició en el Mides una reestructura que precariza la atención de las personas en situación de calle y que también resta puestos de trabajo Denunciamos que hay un grave problema de inseguridad alimentaria que se vio con que tuvo que la sociedad civil organizada tuvo que manejar todo el tema alimentario con las ollas porque el Estado no fue capaz de hacerlo y después lo sustituyó por un plan que es muy malo que es un plan muy costoso que no alcanza ni al 2% de las personas que están en situación de inseguridad alimentaria y denunciamos también que ha sido un ministro que actuó siempre de espaldas a las trabajadoras y trabajadores nunca se sentó en una mesa con un Mides a negociar y esto se vio reflejado en una rebaja salarial a 370 personas una rebaja inédita y bueno nos pareció importante que la gente no se olvide de que este fue el ministro que dejó dos años de sistema de cuidados sin nuevos ingresos por su parte Diego Andrada representante de Zutiga se refirió a los cambios en los refugios del Mides en ese sentido dijo que la reestructura va a empeorar la situación interna de los centros de acogida y la reestructura que viene va por el mismo camino de empeorar los refugios nocturnos más hacinamiento pasan de 20 personas a 40 salen sacan psicólogos asistentes sociales la detección directa cuando una preocupación supuesta del gobierno es la salud mental entonces va a estar complicado para el ministro que entre toda esta problemática con la reestructura que plantean ¿hoy ya falta personal capacitado? falta falta personal y aparte van a hacer entrar gente con bachillerato por ejemplo solo que eso es un problema en los educadores la gente que laburamos en los refugios tenemos que tener conocimiento por las problemáticas de adicción de salud mental no es para cualquiera Asunto muy vinculado también esta mañana personas usuarias de refugios nocturnos del Mides se manifestaron frente al ministerio exigiendo condiciones dignas de vivienda y alimentación denunciaron que en los centros del Mides hay hacinamiento insectos y problemas edilicios que generan insalubridad soy usuaria del centro nocturno y bueno lo que estamos reclamando acá es nuestro derecho poder dormir sin chinche estamos todos picados por las chinches y bueno reclamando la mejoría de comida de la comida que hemos sido intoxicados por las comidas y bueno que también se reclama de que vea menos gente durmiendo en la calle que bueno se han cerrado centro nocturno y que hay más cantidad de gente en la calle durmiendo y bueno que eso es lo que se reclama a su vez la usuaria manifestó el deseo de que el ministro saliente se presente y dé explicaciones de mentir de lema de que bueno él sale diciendo de que han mejorado y que esto que lo otro y han empeorado y bueno queremos mejoría y que lo dé la cara y que salga y que desmienta las cosas que él dice antes de la despedida repasamos el pronóstico del tiempo sí vamos a ver cómo estará estos próximos tres días en la zona metropolitana mañana martes 5 de marzo habrá 15 grados de mínima 21 de máxima va a estar fresco como el día de hoy algo nuboso con alguna probabilidad de lluvias en la mañana sí mejora definitivamente no sólo en las últimas horas del martes sino ya el miércoles 6 de marzo ahí lo ven para Montevideo y área metropolitana algo nuboso el cielo por momentos claro mínima 12 grados una mínima bastante baja para la época máxima 24 y sube un poco la temperatura un poco la mínima bastante la máxima el jueves 7 de marzo que va a estar algo nuboso 14 y 27 grados ahí está y no se prevén lluvias para el jueves estamos llegando al final de la edición de hoy así que a quedarse en la pantalla de TV Ciudad porque ya viene el lado B ya viene el lado B y luego viene mira Montevideo así que les pedimos que se queden y nos acompañen mañana también a las 19 de la noche y aparte temprano estará la primera edición como siempre y hay un aviso importante para hacer y es que desde hoy la edición del mediodía o pasado del mediodía de 13.30 es de una hora así que también ahí refuerza la información TV Ciudad bueno de 13 a 14 ese es el horario correcto bien bueno nos vemos mañana eso mismo hasta mañana que pasen bien